Va a crecer mucho el comercio entre México y Estados Unidos. México ya es el primer socio de Estados Unidos este año. Entonces imagínense todo lo que va a crecer. Tenemos que hacer muchísimas obras. Unas ya están en obra y otras habrá que hacerlas años y años. Muchas gracias. Lili Silva de Baja Mex. ¿Qué ha terminado? ¿En el cual hemos sentido que ha terminado las personas que ya tienen varios tiempos recuperando la visa? La visa no depende de nosotros. Depende de Estados Unidos. No es un trámite que tenemos que tener. Cadena BC, Ana Laura. ¿Sabe por qué se pospuso el evento con la gobernadora Marina de Pilar? ¿Se va a reunir después con ella? Sí la voy a saludar más tarde. Juan Felipe Frago, CNR Noticias. Yo quiero preguntarle para cuándo tiene usted ya pensado dejar la Secretaría de Relaciones Exteriores para abrir campaña ya abiertamente. Déjame pedir yo a Morena una determinación porque creo yo que lo deseable sería que todos nos separamos del cargo. Los que estamos o vamos a participar antes de la encuesta. Entonces, dijo esta semana el presidente de Morena que nos va a llamar pronto. De ahí voy a poder contestar por pronto. ¿Y cómo ve usted el apoyo? ¿Y cómo ve usted el apoyo?